práctico y el tema de emergencia tardía del lenguaje, venga vale, como introducción nos dice que la emergencia tardía del lenguaje se refiere en la adquisición, en el retraso y la adquisición de vocabulario, vale, en ausencia de un trastorno subyacente reconocido, vale, o sea, no tiene que ser por causa de ninguna otra patología a los dos años de edad, vale, o sea, un niño con dos años de edad tiene que, cuando tiene un retraso en la adquisición de vocabulario, que tiene una emergencia tardía del lenguaje, vale, actualmente se denominan hablantes tardíos, vale, como indicaba la palabra, la prevencia es del 13 al 15% de los niños y la población con emergencia tardía del lenguaje es bastante heterogénea, vale, algunos solo presentan un retraso en la expresión del lenguaje y otros también pueden presentar retraso en la comprensión, vale, no es una población homogénea, vale, muchos llegan a alcanzar a sus iguales a pesar de haber tenido un inicio tardío y estos se llaman los late bloomers, vale, que se podría traducir como desarrollo lento del lenguaje, vale, se desarrollan de forma más lenta pero luego al final llegan a alcanzar a la población normal, vale, el pronóstico de estos niños, pues la regla de los tercios, una tercera parte sigue, seguirá teniendo problemas, otra tercera parte hará algunos avances y una tercera parte se situará en el rango normal, vale, un tercio, un tercio y un tercio, vale, se pueden diagnosticar dos grupos, los que hemos dicho, los de desarrollo lento del lenguaje o late bloomers, que lo que hemos dicho alcanzan una relativa normalidad en un tiempo más o menos corto y los hablantes tardíos en los que el retraso continúa en el tiempo y con alta probabilidad persistirá, vale, la persistencia, esta persistencia del retraso en el desarrollo del lenguaje sería un criterio principal para después poder diagnosticar un trastorno específico del lenguaje, vale, que ahora veremos, es importante el dato de si ha habido una emergencia tardía para poder pronosticar una persistencia y un trastorno del lenguaje posterior, vale, os hablo ahora del trastorno específico del lenguaje, vale, lo que hemos dicho, la emergencia tardía del lenguaje se considera una parte integral del fenotipo del trastorno específico del lenguaje, vale, y se define como un trastorno en la adquisición del lenguaje una vez descartada las posibles patologías que lo puedan producir, vale, no tiene que haber patologías, no tiene que haber otras patologías que pudieran ser el origen de esta alteración del lenguaje, estas patologías podrían ser, bueno, patologías, etiologías, un bajo cociente intelectual, la pérdida auditiva que dificultaría la adquisición del lenguaje, un daño cerebral, déficit motores que también dificultaría la articulación y el lenguaje, factores ambientales que pudieran afectar en la adquisición del lenguaje o alteraciones del desarrollo emocional, vale. La prevalencia del trastorno específico del lenguaje es del 3 al 5% en población escolar y es uno de los trastornos del neurodesarrollo que más interfiere tanto en el funcionamiento académico como personal como social, vale, produce mucha alteración funcional, vale, porque el lenguaje es una parte importante del desarrollo. Una de las características centrales, como hemos dicho, es su persistencia, vale, por lo que se excluyen los late bloomers, vale, los late bloomers no tendrían un trastorno específico del lenguaje porque alcanzarían su nivel en corto o medio. Y el 88% de estos trastornos del lenguaje habían sido antes hablantes tardíos, vale, por lo que la emergencia tardía, como hemos dicho, se convierte en uno de los indicadores más potentes para la identificación del trastorno del lenguaje, vale. El 88% del trastorno del lenguaje anteriormente habían sido hablantes tardíos, vale. Vale, el T, el, bueno, T, el otro trastorno del lenguaje es un problema altamente heterogenio, vale, como hemos dicho, porque las diferentes habilidades lingüísticas pueden verse afectadas en mayor o menor grado, vale, puede verse afectada más la expresión, la comprensión y dentro de ello el lésico, la sintaxis, la morfología o la fonología, vale, es muy heterogéneo. Entonces se requerirá un análisis comparativo intrasujeto entre las habilidades lingüísticas más desarrolladas y las claramente deficitarias, vale, hay que hacer una... una valoración del paciente y ver que... 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 que parte de la lingüística está más afectada, vale, lo que hemos dicho antes, la morfología, la sintaxis, la pragmática, la... la gramática, etcétera, vale. Vale, el trastorno específico del lenguaje es sólo expresivo, ni que sólo está afectada la expresión, no la comprensión, está muy cuestionado, vale, que exista un trastorno donde sólo esté afectada la expresión. Y el DSM-5 incluye el trastorno del lenguaje dentro de los trastornos de comunicación y los trastornos de la comunicación están incluidos en los trastornos de neurodesarrollo, vale. Vale, la clasificación de los trastornos del lenguaje, que más... que... bueno, ha habido muchas clasificaciones, pero una de las más importantes ha sido la de Rappin y Allen de 1983 y 88, que los dividen en trastornos expresivos, trastornos expresivos receptivos y trastornos del procesamiento de orden superior, vale. Dentro de los trastornos expresivos está la displasia verbal, vale, las dificultades, que serían dificultades en la articulación para emitir los sonidos. Después, el trastorno de programación fonológica, que también sería trastorno de emisión de sonidos. Dentro de los trastornos expresivos receptivos estaría el trastorno fonológico sintáctico, que después que veremos en el capítulo siguiente. Y la agnosia auditivo-verbal, vale, que agnosia es incapacidad de reconocer, y en este caso reconocer los sonidos. Y dentro del trastorno del procesamiento de orden superior tendríamos el trastorno léxico-sintáctico y el trastorno semántico-pragmático, que también después veremos en el capítulo 16, vale. Esta es la clasificación que hicieron Rappin y Allen en la década de los 80. En la actualidad, el trastorno expresivo, solo expresivo, no se corresponde con un trastorno específico del lenguaje. La displasia verbal, que sería dificultades para la articulación, se correspondería con un trastorno de origen neuromotor, vale, que al haber un problema neurológico afecta la musculatura y eso dificulta que haya una articulación correcta. Después, el trastorno de programación fonológica entraría dentro del trastorno fonológico o de los trastornos del sonido del habla, vale, que está aparte, en el DSM-5 está clasificado aparte del trastorno del lenguaje, vale, existe el trastorno fonológico y el subgrupo en que se engloba la mayoría de trastorno específico del lenguaje sería el trastorno fonológico sintáctico, vale, que afecta a los aspectos formales y gramaticales, que también es llamado trastorno específico del lenguaje gramatical, vale. Después, como hemos dicho antes, la agnosia auditivo-verbal, la agnosia es incapacidad para conocer auditivo los sonidos, es muy rara en la infancia y se suele asociar a cuadros neurológicos, vale, como por ejemplo el trastorno del Landau-Klefner, donde se produce una fascia súbita con alteraciones en el electroencefalograma, vale. Después, el trastorno léxico sintáctico sería muy grave y conlleva un pronóstico negativo, vale, porque da problemas tanto formales como gramaticales como léxicos y comprometen de forma importante el rendimiento académico y la comunicación interpersonal, vale. Y actualmente se corresponde con el trastorno específico del lenguaje expresivo y receptivo, vale. O sea, está afectado un poquito todo, la expresión, la comprensión y dando problemas en la morfosintasis, gramática y en el léxico, vale, entonces pues sería un trastorno más grave del pronóstico. Y por último, el trastorno semático-pragmático, el DSM-5 lo llama trastorno de la comunicación social, vale, también está parte del trastorno específico del lenguaje y sería como un puente entre el trastorno específico del lenguaje y el trastorno del espectro autista, vale. Este trastorno semático-pragmático lo veremos en el tema 16. Vale, aquí os he puesto un poquito la correspondencia de la clasificación de RAPI y la clasificación actual, vale. Sería la disfrasia verbal, un cuadro neuromotor, para que lo tengáis un poquito, es lo que hemos dicho hasta ahora, pero para que lo tengáis un poquito más esquemático y sea más fácil de recordar, vale. La disfrasia verbal sería un cuadro neuromotor, el trastorno de programación fonológica corresponde al trastorno fonológico, el trastorno fonológico sintático correspondería a un trastorno específico del lenguaje expresivo y receptivo y el trastorno semático-pragmático corresponde al trastorno de comunicación social, vale. Esto es lo que hemos dicho en las diapositivas anteriores, pero de forma más esquemática para que lo veáis un poquito más claro, vale. Venga. Vale, ahora pasamos al apartado de hablantes tardíos, vale. Se han utilizado sobre todo dos criterios para considerar que un niño a los dos años es un hablante tardío, por una parte sería que hubiera un retraso del vocabulario expresivo manteniendo intacta la comprensión y por otra parte también se ha utilizado el criterio de que hubiera un retraso del lenguaje expresivo y también del comprensivo, vale. Entonces hay un poquito de lío según el criterio que se utilice. También se han utilizado estudios de medida diferentes, como por ejemplo el LDS o el MacArthur, por lo que también en estudios pues hay resultados diferentes. Vale, hay que decir que la comprensión desempeña un papel central en el desarrollo lingüístico de los niños y está estrechamente vinculada con habilidades cognitivas, vale. Un número importante de niños con emergencia tardía del lenguaje expresivo también presenta problemas de comprensión, vale. Hemos dicho que el trastorno solo expresivo está bastante cuestionado, vale. Y estos comprendedores tardíos, vale, en los que también está afectada la comprensión o el lenguaje receptivo permanecen retrasados respecto a los que solo presentan retraso en la producción, en la expresión, tanto en vocabulario como en la longitud media del enunciado. La longitud media del enunciado es el número medio de palabras que tienen las frases enunciadas que dice el paciente, vale. Entonces, había peor pronóstico en los que también está afectada la comprensión, vale, en comparación con los niños que solo tienen afectada la expresión. Vale, en la actualidad, esto es lo que tenéis que saber de cara a una posible pregunta de esta pregunta, vale. En la actualidad, suelen admitirse los criterios de Rescorla para considerar un hablante tardío si el niño a los dos años tiene una de estas dos características, o emite menos de 50 palabras significativas o no produce combinación de dos palabras, vale. ¿Vale? Más fácil este criterio. O sea, un niño se considera hablante tardío si a los dos años emite menos de 50 palabras significativas o no produce combinaciones de dos palabras, vale. Esto es lo que se suele preguntar en el examen. Vale. Indicadores de riesgo de la emergencia tardía del lenguaje, vale. Los predictores que se han visto del desarrollo posterior del lenguaje son el nivel de vocabulario expresivo, el número de consonantes producidas, el nivel de vocabulario receptivo, la emergencia nominal y el uso de gestos, vale. Estos serían predictores del desarrollo posterior del lenguaje. Después hay también señales de alerta pero con un valor pronóstico relativo que serían el retraso en la comprensión y expresión del lenguaje y si hay antecedentes familiares de trastorno de lenguaje o de lectura. Y los indicadores de riesgo que se ha visto que tienen mayor apoyo empírico, vale, que estos son los que tenéis que saber, son los antecedentes familiares de trastorno de lenguaje o de lectura y un retraso significativo del lenguaje receptivo, vale. Estos son los indicadores de riesgo con mayor apoyo empírico. Antecedentes familiares de problemas de lenguaje o de lectura y retraso significativo en el lenguaje receptivo. Vale, la ausencia de la explosión lésica, que en condiciones normales se da en torno a los 18 meses, también incrementa el poder de predicción de que haya un trastorno de lenguaje, vale. En condiciones normales los niños, alrededor de los 18 o 24 meses, producen un aumento muy significativo y en poco tiempo del número de palabras que dicen, vale. Y esto se llama explosión lésica. Hay que tener en cuenta que también tenemos un margen de error con el diagnóstico, vale. Por lo que es necesario un seguimiento y la revisión periódica, vale. Porque nos podemos equivocar o podemos pronosticar algo que después no sea así. Vale, características de estos hablantes tardíos, que es la tabla 14.1. Tienen un ritmo de adquisición, como hemos dicho, de palabras continuas sin la explosión lésica a los 18 meses, vale. O sea, van adquiriendo las palabras de forma más o menos continua sin que haya la adquisición esta explosiva de muchas palabras en poco tiempo. Que puede ser sobre los 18 meses. Después también tienen menos actos comunicativos, un uso reducido de gestos comunicativos, la fonología está reducida y tienen un mayor uso de sílabas abiertas, que son las sílabas que acaban en vocal, vale. Después también se ha visto que tienen menor juego simbólico y menor motivación para socializarse e interactuar con sus iguales, vale. Después también tienen conductas negativas externalizantes, como lloros, golpes, rabietas, cuando no se saben expresar o no se les entiende. Tienen tres veces más antecedentes familiares de problemas de lenguaje. Curiosamente los padres utilizan enunciados excesivamente largos, aunque al niño le cueste entender o expresarse. También los padres responden con menos frecuencia a las iniciativas comunicativas de los hijos. Hay un estrés parental muy superior y se ha visto que un bajo nivel educativo de la madre se relaciona directamente con el grado de estimulación que brinda los hijos, vale. O sea, a menor nivel educativo de la madre, menor estimulación hacia los hijos y eso repercute en la adquisición del lenguaje. Vale. Como resumen un poquito, los niños con trastorno específico de lenguaje hayan sido o no hablantes tardíos, hemos dicho que el 88% han sido hablantes tardíos, pero hay un 22% que no lo han sido, presentan dificultades en todas las modalidades lingüísticas, vale. En especial en la morfología y en la sintaxis, pero también pueden tener en el lésico, según el tipo y gravedad, y en la pragmática, vale. Afectan de forma general a la expresión y en mayor o menor grado a la comprensión, vale. Para que os situéis un poquito. Vale. Ya como resumen del tema, es decir, que la emergencia tardía del lenguaje tiene interés para la prevención y diagnóstico de un posible trastorno específico del lenguaje posterior. La definición de hablantes tardíos plantea discrepancias, vale. Aunque después diremos el criterio que se sigue. Los indicadores de riesgo de los hablantes tardíos para tener después un trastorno del lenguaje serían antecedentes familiares de trastorno del lenguaje o de lectura, un retraso significativo del lenguaje receptivo y la ausencia de la explosión lésica en torno a los 18-24 meses. Vale, esto lo tenéis que saber. Y requiere una intervención temprana para prevenir el trastorno del lenguaje o aminorar sus consecuencias negativas. Bueno, aquí creía que lo volvían a decir, pero recordad la definición de hablante tardío era si a los dos años se emiten menos de 50 palabras significativas o no une dos palabras, no hace oraciones de dos palabras. Vale. Vale. En cuanto a la intervención ha demostrado efectos positivos a corto plazo en el tamaño y uso de vocabulario expresivo y la longitud media del enunciado, vale, que estaba reducido, en la socialización que también estaba afectada y en la reducción del estrés parental. Vale. Y las principales técnicas aplicadas son la estimulación focalizada, sobre las dificultades, el modelado, repetición de palabras aisladas y la logopedia individual. ¿Vale? Vale. esto sería el tema 14. Thank you.